Una muestra de que la justicia es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos, los que van bien zapatados, les pasa por encima, nada, viene a abrazar al amigo, a hablar con el amigo, a saber en su propia boca qué pasó, y esperando que todo se aclare y que todo salga bien. ¿Se le dice hoy o sube ya? Lo que hablamos, el abogado está ahí, no me atrevo a decir lo que hablamos, son cosas privadas, pero esperemos que esto sea cosa de hoy o mañana, porque no quiero excederme con lo que está pasando, pero son de las vainas que tú dices, hay que tener su dos pesos y caer en gracia, porque lamentablemente aquí a veces quieren dar ejemplo con los urbanos, y se la puso cómoda para este domiguelo, y vamos a ver qué pasa, yo espero ya que mañana el amigo esté en su casa tranquilamente, durmiendo en su cama. ¿Qué usted opina de lo que dijo su automata sobre las redes? No lo vi, no lo vi, porque él tenía live el domingo a las 6 de la tarde, y yo tenía un Zoom en ese momento con una emisora de Puerto Rico, y no he entrado a las redes para chequearlo, no lo he visto, en verdad, no lo he visto.